Ciento cuarenta y siete años que ha estado ondeando sobre una patria libre, soberana e independiente. Ver ondear la bandera nacional provoca una satisfacción patriótica única en el corazón de aquel guatemalteco que ama a su patria. Apreciar sus colores azul y blanco se traduce en un sentimiento de orgullo, honra y amor por Guatemala. Y como dice nuestro himno nacional, pedazo de cielo en que prende una nube su albúd.